La historia de hoy es una adaptación de un cuento clásico de los hermanos Grimm y trata de una reina celosa cuya vanidad termina destruyéndola y casi destruye a nuestra heroína Blancanieves Blancanieves y los siete enanitos Blancanieves y los siete enana Blancanieves y los siete enana Blancanieves y los siete enana Blancanieves vivía una bella y joven reina era tan bella como buena y dulce y su marido el rey la quería mucho Un buen día, mientras bordaba un regalo de cumpleaños para su marido, se pinchó el dedo con una aguja como me gustaría tener una hija con labios muy rojos y una piel tan blanca como la nieve y el pelo tan oscuro como la madera del marco de mi ventana Meses después, la joven reina dio a luz una hija y todos los habitantes del reino lo celebraron con entusiasmo pero quien más feliz estaba pero quien más feliz estaba era la bella y joven reina puesto que su hija nació con los labios muy rojos y una piel tan blanca como la nieve y su cabello era tan oscuro como la madera del marco de su ventana después de consultarlo con el rey ambos decidieron llamar a la niña Blancanieves pero no todo fue felicidad la joven reina murió poco tiempo después y los habitantes del país se sintieron muy tristes después de varios años el rey se volvió a casar pero la nueva reina a pesar de ser muy hermosa no poseía la bondad y la dulzura de la madre de Blancanieves era mala, egoísta y excesivamente vanidosa espejo espejito mágico quien es la más bella del lugar vos mi reina vuestra belleza es tal que sois la más hermosa del lugar claro que lo soy mira mira mis pómulos marcados pero con una suave redondez que configuran una línea perfecta en el marco de mi rostro y mis pestañas exquisitas me permiten bajar los párpados sin timidez o abrir los ojos para enardecer de pasión al hombre más esquivo los años no perjudican mi belleza mis labios son suaves y mi piel mi piel podría ser de terciopelo por qué han de interrumpirme si quién es soy yo madrastra Blancanieves eres tú pasa si no hay más remedio no quería molestarte pero mira lo que me ha enseñado a hacer el bufón qué demonios estás haciendo juegos malabares juegos malabares qué horror cómo te atreves fuera perdóname madrastra disculpadme majestad ¿sí? majestad me temo que he de declarar que viendo entrar a Blancanieves he cambiado de opinión y he llegado a la conclusión de que ella con tan rara belleza es la más agraciada por la naturaleza ¿qué? Blancanieves ¿esa flancucha asquerosa? ¿cómo te atreves a decirme eso? es mentira es una mentira escandalosa majestad aceptar la verdad con gracia y dignidad sería por cierto más conveniente que insultarme y enseñarme los dientes cállate oh Blancanieves esa niñata torpe la odio quiero ver al cazador real que le hagan venir inmediatamente sí, mi señora la reina quiere ver al cazador en seguida rápido, rápido buscad al cazador no volverás a hablarme de esa manera no consentiré tales mentiras ¿alteza? ven aquí sí, alteza ¿qué puedo hacer por vos o por quien sea? ¿no os ha gustado el venado? escucha atentamente te ordeno que esta misma noche lleves a Blancanieves a lo más profundo del bosque una vez allí quiero que le arranques el corazón y me lo traigas dentro de este cofre un corazón humano no es un espectáculo agradable necesito verlo será la prueba de su muerte entonces lo veréis quiero descansar nos detendremos cuando yo lo diga que quería mi madrastra que viera en un lugar tan apartado del bosque ya lo verás no irás a matar a ningún animal los ciervos son tan bonitos no mataré a ningún animal alto no, por favor, espera es mejor hacerlo rápido no, espera no puedo no puedo morir sin decir mis oraciones tengo que decir mis oraciones sí, por favor está bien pero dila rápido ¿por qué he de morir? no preguntes reza tengo miedo Dios mío y he olvidado lo que debo pedirte pero sé que no debo morir sin rezar no me acuerdo no sé qué motivos hay para que tenga que morir sería mucho más fácil si pudiera comprender el motivo si supiera el porqué pero no lo sé he olvidado lo que te iba a pedir a mí oh Dios bendice a mi padre y a mi madrastra perdona el cazador que me va a matar la reina me ordenó que te matara iba a arrancarte el corazón y a llevárselo en este cofre pero no voy a hacerlo no puedo hacerlo no puedo matar a nadie tan inocente como tú a alguien que es capaz de perdonarme mataré a un jabalí y le llevaré a la reina a su corazón Blancanieves no debes volver al palacio en el bosque estarás más a salvo que junto a tu madrastra ya no necesito tu aprobación espero que te hayas dado cuenta sé bien que soy deslumbrante y no dependo de ti ni de nadie tengo total confianza en mí misma y no necesito piropos ni ningún tipo de halagos porque tardará tanto ese cazador idiota ¿Quién es? ¿Alteza? el corazón de Blancanieves vaya qué corazón tan pesado tenía esa amolfilla vete ¿Alte? vete ¿Alte? de Blancanieves de Blancanieves ¡Gracias! Esta gente no tiene mucho apetito. ¿Sopa fría? ¿Sopa fría? ¿Carne fría? ¿Sopa fría? ¿Sopa fría? ¿Carne 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 fría? ¡Gracias! ¿Qué le ha pasado a mi sopa? Alguien ha probado un bocado de mi carne. A mí me faltan guisantes. Alguien ha estado en esta casa. A lo mejor todavía está aquí. ¡Caray! ¡Qué chica más guapa! ¿Quién es? Una princesa. Tiene que ser una princesa. Tú nunca has visto una princesa. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto un príncipe. Esto no es lo mismo. ¡Qué conjetura tan estúpida! Pues ella parece una princesa. Y no me llames ser estúpida. ¡Callaos! ¡Callaos los dos! La vais a despertar. Dejadla dormir. Oh, sí. Dejadla que duerma en mi cama. ¡Qué generosos sois! ¿Y yo dónde dormiré? ¡Cállate! Dormirás en tu silla. ¡Qué bien! ¡Estupendo! Se come parte de mis guisantes y ahora me quedo sin cama. Venga, vámonos a cenar. ¡Venga, vámonos a cenar! ¡Venga, vámonos a cenar! ¡Venga, vámonos a cenar! Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella del lugar? Háblame, ¡despierta! Dime lo bella que soy Vos, mi reina, soy siempre bella Pero vuestra belleza no se puede comparar con la de Blancanieves, que sana y salva está En lo profundo del bosque y con los enanitos se habitará No me digas tonterías, eso es imposible Su corazón está en este cofre, mientes otra vez Si el espejo dijese mentiras, en pedazos se rompería Dado que estoy intacto, la verdad dejes intacto ¡Cazador! ¿De quién es el corazón que hay en este cofre? De un jabalí, Alteza ¿Y dónde está el corazón de Blancanieves? Acércate, quiero que veas una cosa Espejo, espejito mágico Enséñame a la más bella del lugar ¡Basta! Entrégate a los guardias Idiota Resolveré este problema por mi cuenta Oh, pureza e inocencia Blancanieves, niñata sinvergüenza Esos atributos no te servirán de nada en cuanto haya acabado contigo ¿Cómo te atreves a intentar arrebatármelo tú? Así aprenderás, Blancanieves ¿Cómo te atreves a intentar arrebatármelo tú? ¡Oh! ¡Qué rostro tan horrible! Pero tenía que hacerlo. En fin, así nadie me reconocerá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Blancanieves. ¿Y tú? Bubba. ¿Por qué eres tan pequeño? Soy pequeño porque soy enano. ¿Y qué es ser un enano? Ser pequeñito, como todos nosotros. Buenos días. Buenos días. Estos son mis hermanos. Hermanos, os presento a la princesa Blancanieves. Princesa, este es Barnaby. Ese es Bonifacio. Él es Bruno. Y estos son Balduin, Bertrand y Bernard. Bienvenida a nuestro hogar, princesa. Sí, es un placer, desde luego. Gracias. Una princesa durmió en mi cama anoche. Una princesa, es increíble. Gracias, he dormido muy bien. No hay de qué, princesa. No me llaméis princesa, llamadme Blancanieves. Muy bien, Blancanieves. Es. Bueno, bueno. Nos espera un día de mucho trabajo. O sea, que más vale que desayunemos. Te toca a ti poner la mesa, Bonifacio. ¿Te puedo ayudar? No. Me gusta hacer las cosas a mi manera. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Blancanieves? Me perdí en el bosque. ¿El bosque? Hay osos, jabalíes. Es peligroso. ¿Qué hacías sola en el bosque después de oscurecer? Bueno, iba con una persona, pero nos separamos. Oh, a lo mejor uno de nosotros puede ayudarte a volver a tu casa. No quiero. ¿Por qué no? Yo te ayudaré. Yo encontraré tu castillo. Me da más miedo volver al castillo que quedarme sola en el bosque. ¿Te da miedo? ¿Por qué? Mi madrastra, la reina, es muy mala ahí. Le dijo al cazador que me llevara al bosque y me arrancara el corazón con un cuchillo. ¿Ah? ¿Y arrancara el corazón con un cuchillo? ¿Para que te murieras? Sí. Qué malvada ocurrencia. Es terrible. Sí, es terrible. Vergüenza debería darle. Al fin y al cabo, eres una princesa. Entonces no vuelvas. Intentará matarte otra vez. ¿Puedo quedarme aquí? ¿Puedo limpiar, remendar, coser la ropa y hacer las camas? Fantástico. Un momento. ¿Y dónde duermo yo? No dormiré en tu cama, buba. Te lo prometo. Pues nos vendría muy bien. Trabajamos todo el día en la mina y nos hacemos la cena por la mañana porque por la noche estamos muy cansados. Y yo estoy harto de cenar comida fría. Sí, pero ¿cómo le vamos a pedir a una princesa que cocine para nosotros y nos lave la ropa? No importa, lo haré con mucho gusto. No, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. No necesitamos ayuda. Lo decidiremos por votos. ¿Quién está de acuerdo en que Blancanieves se quede? Yo. Lo siento, Bonifacio, has perdido. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Buenos días, príncipe. Oh, buenos días, enano. Ah, ya veo. Vais camino de la mina otra vez. ¿A que no sabes quién está en nuestra casa? ¿Quién está en vuestra casa? Nadie que os interese, príncipe. Otro enano. ¿Ya? ¿Por qué no hay que decírselo? Está siempre cantando el amor. Y seguro que se enamora de ella. No te enteras de nada. Nos quedaríamos sin nadie que nos atendiera. Otra vez la cena fría. Y nos hace falta comer caliente. Supongo que tenéis razón. Cintas y lazos preciosos. Tintas y lazos preciosos. Cintas y lazos preciosos. Sí, son bonitas. Sí, 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 sí. Son muy bonitas. ¿Quieres alguna? No, gracias, no puedo. No tengo dinero. ¿Dinero? ¿No te hace falta dinero, niña? ¿No? No, 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 no. Claro que no. Una criatura tan bonita. Se merece en regalos de cintas y lazos. Ven y elige la que más te guste. ¡Qué bonita cintazo! ¿No te gustaría llevarla alrededor del cuello? Sí. Vamos a probar. Me gusta el azul. Claro que sí. Una vuelta. Dos vueltas. Y más. Y más. Me aprieta demasiado. No puedo respirar. No puedo respirar. Perfecto. Ya no estás tan guapa, cariño. Espejo, espejito mágico ¿Quién es la más bella del lugar? Tú, mi reina, en belleza y donosura No hay quien supere tu hermosura Menos mal Esto se merece un brindis Tráedme una cesta de frutas y una botella de nuestro mejor vino ¿Qué es eso? Oh, está muerta, nuestra princesa está muerta ¿Qué cinta es tan bonita? Con eso la mataron, estúpido Estrangulada con estas cintas tan bonitas Dejad de llorar y vamos a hacer algo Hay que quitarle las cintas ¿Qué ha pasado? ¿Quién te hizo eso, Blanca Nieves? Una vendedora Vendía cintas ¿Una vendedora? La hemos visto Sí, sí, la vimos esta mañana Lo sabía Sabía que fue esa reina malvada ¿La reina? ¿Cómo lo sabes? Es una conjetura estúpida, Bubba Lo sé Es una bruja Lo supe en cuanto la vi Y no me llames estúpida ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Basta! ¡Bubba tiene razón! Tiene que haber sido tu malvada madrastra ¿Pero por qué? No lo comprendo La gente malvada hace cosas malvadas, Blanca Nieves Sí, sé que es así ¿Pero por qué quiere matarme? Porque es malvada Debe estar celosa ¡Qué conjetura más estúpida, Bubba! ¡Eso fue! ¡Basta, basta! ¡Dejad de pelearos de una vez! Escucha, Blanca Nieves Cierra la puerta con llave Y no dejes entrar a nadie en nuestra ausencia ¿Crees que lo volverá a intentar? Puede que sí No te fíes No hables con nadie ¿Has entendido? He entendido ¡Ay! Como me encuentre con esa reina La voy a tizar Un momento ¿Y yo dónde duermo? No protestes tanto, Bubba Me haré la cama en el suelo Las curvas y los huecos de mi cuello ¡Qué bello! ¡Qué bello! Los arcos de mis cejas me fascinan La mayoría tienen unas cejas grotescas y deformes Ni una sola ruga Ni una línea No tengo ni un surco Ni una mancha Ni una grieta De las que abundan en los rostros de las otras ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en un castillo? No sé Que es muy grande ¿Tienes un cuarto para ti? Sí, claro Sí, claro Tengo Tenía cuatro habitaciones ¿Cuatro habitaciones? ¿Cuatro habitaciones para ti sola? Sí El cuarto de música El de pintura Un estudio y un dormitorio Yo me perdería con tantas habitaciones A mí me gustaría tener un cuarto para mí Es mucho más divertido vivir como vosotros Todos juntos No, me gustaría tener un cuarto para mí Sí Yo sería muy feliz si tuvieras tu propio dormitorio Es verdad Podrías dormir como te dieran la gana Sí Roncando, roncando y roncando Ya no echo de menos el castillo Es muy grande Frío Y solitario El foso Sí que me gustaba ¿Un foso? ¿Con agua? Una vez cuando era pequeña me tiré a nadar Menos mal Que nadie se enteró porque me habrían castigado ¿Tú nadas? Nosotros no No nos gusta ¿Por qué no? No podemos ¿Lo habéis intentado? No Pero no podemos ¿Por qué? Somos muy pequeños Los peces nos comerían ¿Qué va? No, no Sois más grandes Más fuertes y valientes que los peces ¿Qué conjetura? Una conjetura Es solo una conjetura Bubba tiene razón Los peces nos comerían Da igual Yo prefiero vivir aquí que en el castillo Aunque no haya foso Yo conozco a un príncipe que tiene un castillo ¿Qué? Que canta Calla ¿Qué canta? No, Bubba siempre está soñando No conoce a ningún príncipe Príncipe que canta ¿Qué conjetura más es? ¡Conjetura! ¡Basta, basta, dejad de pelearos! Me encantaría conocer a un príncipe Sobre todo a uno que cante Canciones de amor Bubba Cállate ¿Qué habéis extraído hoy? Oro ¿Oro? ¿Hay oro en vuestra mina? No hemos encontrado nada en diez años Pero seguimos excavando, ¿verdad? Bueno, ya que trabajáis tanto Mañana me levantaré temprano Y os haré crepes con almíbar para desayunar Traedme el desayuno Su Alteza ha despertado Ha pedido el desayuno Rápido, daos prisa, rápido Espejo Espejito mágico Dime ¿Quién es la más bella del lugar? Vos, Alteza Sois muy bella Pero vuestra belleza no se puede comparar Con la de Blancanieves Que sana y salva está en lo profundo del bosque Donde los enanos la cuidarán ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué se me importuna? ¿Qué queréis? El desayuno, Alteza No me apetece desayunar ¿Cómo te atreves? Os ruego me disculpéis, Alteza Acabaré con ella Horrible Horrible Fea Ingrata Mi querida Blancanieves Hoy, tus repugnantes labios de rubí Morderán esta maravillosa manzana roja Y engordarás Con esta maravillosa fruta De la muerte De la muerte Con esta maravillosa manzana roja Qué bonita canción Gracias Gracias ¿Sabes? Se me hace difícil creer que un joven apuesto como tú Se encuentre tan solo Es triste, pero cierto, frutera O... Bueno, tal vez te apetezca una uva Y un poco de compañía Muchísimas gracias, frutera Vaya, qué manzana tan bonita Está en... Venta Pero tengo cosas mejores que una manzana Claro ¿No me encontráis irresistible? Pues verás Sí, claro No 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 Sí Oh, lo había olvidado Da igual, da igual ¿Habéis visto? Sí Hola, vamos Hola, príncipe Buenos días Si la vieras, tenemos Si viera a quién, buba A nadie Pero Barla, vi ella también se enamoraría de él Dice que le encantaría conocer a un príncipe Buba, no queremos perderla Yo le tengo cariño A mí me cae muy bien Sí, y a mí también Nuestra casa está más alegre que nunca La echaríamos de menos Yo creo que me he enamorado de ella Es mi persona grande favorita Hola, joventita ¿Te ha comido la lengua el gato? Bueno Bueno, da igual ¿Quieres una? Querrías, claro que sí Si probaras un bocado de esta maravillosa manzana me pedirías otra ¿Qué pasa? ¿Quieres que me coma todas las manzanas yo sola? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ¿qué te pasa, jovencita? Ah, 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 ah No pensarás que está envenenada Oh Pues Permíteme que disipe tus temores Daré yo el primer mordisco Y tú puedes comerte el resto ¡Deliciosa! ¿Te apetece un mordisco? Tengo mi pequeño copo de nieve Anda, pruébala Dale un mordisco Es muy bonita Está buenísima Ahora nadie podrá negarlo Ahora solo hay una belleza en el país ¡Gracias! Espejo, espejito mágico Dime, ¿quién es la más bella del lugar? Tú, mi reina Tu belleza es tal que en todo el país No hay una hermosura igual Menos mal Menos mal Menos mal ¿Qué pasa? No, no Esta vez sí que está muerta Está muy pálida Siempre ha sido pálida Pero no tanto Está tan, tan quieta que... Va, está fingiendo Está fría Su rostro está muy frío Sus manos también Y sus piernas Y sus piernas Y sus piernas Qué frías Blancanieves está muerta de verdad Espejo, espejito mágico ¿Quién es la más bella del lugar? Tú, mi reina Tu hermosura es tal Que con ninguna del reino se la puede comparar Oh, lo dices en serio No podemos enterrarla Es demasiado hermosa para enterrarla Es verdad No debemos ponerla bajo tierra Entonces, ¿qué hacemos? Tengo una idea Haremos un ataúd de cristal La pondremos en la colina más alta del bosque Y allí todos podrán admirar su belleza Y adorarla Permanecerá allí para siempre Y podremos ir a verla ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Bubba ¿Qué ha pasado? Príncipe Si te hubiéramos hablado ayer de Blancanieves Hoy no estaríamos cargando con su cuerpo ¿Era una princesa? Era la princesa más hermosa del país Pero ahora está muerta ¿Estáis seguros de que ha muerto? Sus mejillas tienen color y su piel brilla todavía Es muy hermosa Sí, príncipe Y era muy buena con todos Lo era Pero pesa Vamos a llevarla a la colina más alta Para que todos la vean Vamos, chicos Vámonos ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Qué conjetura más estúpida, Bonifacio! ¡Pero, pero! ¡Esa viva! ¡Pero hombre, siempre igual! Blancanieves Me cuesta imaginar que alguien quisiera hacerte daño Tú solo deberías ser amada Y el amor que yo siento por ti es infinito No imagino mi vida sin ti Blancanieves ¿Quieres ser mi esposa? Sí Comprendo que necesites tiempo para pensártelo Sí ¿Sí? Venid a mi castillo todos vosotros Daremos una fiesta Y tú y yo nos casaremos Sí Blancanieves y el príncipe se casaron aquella misma tarde Los enanos siguieron siendo sus amigos Y les invitaban al castillo todas las semanas Para bañarse en el foso y participar en los banquetes Además, el príncipe habló al mago de su corte De la malvada madrastra de Blancanieves Y el mago juró dar una sorpresa a la malévola reina Mi pelo Suave como la perfección Al deslizarse por mi frente Besando mis orejas Acariciándome el principio de la nuca ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de ver tu voz! Dime nuevamente Espejo Espejito mágico ¿Quién es la más bella del lugar? Blancanieves No No es verdad Y tú, mi reina Por culpa de tu vanidad Y de la crueldad de tu alma Tendrás el fin que tu falta de humildad merece Nunca más podrás contemplar tu hermoso rostro Pero No, no Tengo docenas de espejos Cada uno de ellos Cuando te vires en él Se volverá negro No No No, no, no. Fim. 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 Fim.